Dolores Gutiérrez es candidata a diputada federal por el distrito cuatro por esta coalición que es PRI, PAN y PRD. Buenas tardes, Realita, un gusto verte desde el proceso. No, tuvimos una mesa de análisis siendo tu diputada. Feminista. Es correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, Marisa, qué gusto saludarte. Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de Ahora Noticias. Un placer estar contigo y bueno, ya en plena campaña, en la recta final. En la recta final. Habías visto ya para cerrar la pregunta a un alcalde que abandonara sus funciones en pleno proceso electoral. Digo, dejaban el cargo por irse y buscar otro escaño, ¿no? Pero un proceso electoral, irse a operar un proceso electoral. Pues es grave, ¿no? Habla de, sin lugar a dudas, aunque la justificación oficial es que son por motivos de salud, como tú estabas diciendo. Y qué paradoja, ¿no? Las dos veces que ha sido alcalde ha sido por motivos de salud que no ha terminado los trienios. Pues todo indica que sí, que parece ser que se va a Campeche. Pues hay que desearle buena suerte a Laida, ¿no? Hay que desearle buena suerte a Laida y de que bueno que las cosas, ojalá, de verdad que las cosas aquí en el municipio caminen. No sigan caminando porque ya no estaban caminando. No. Comiencen a caminar, ahorita queda una mujer, ¿es la que síndico? Gilda Ruiz. Gilda Ruiz, es correcto. Gilda quedó a cargo de las funciones de la presidencia municipal. Se supone que son 15 días, regresa posterior a las elecciones. Unos dicen que ya no regresa, me decía ahorita precisamente un amigo periodista con el que acabo de estar, que no regresa, que ya fue un motivo como para sacarlo ya de la jugada. Pero bueno, fuera de la jugada ya está y precisamente por una denuncia que tú le pusiste. Efectivamente, Marisa, bueno, pues ahí están los resultados. Hubo un problema, lo llevé a fondo aplicando justamente que en México ya están tipificados los delitos en materia de violencia política por razón de género. Y el ahora exalcalde del municipio del centro está inscrito en el libro de violentadores, de políticos violentadores. Además, fue obligado a pedir disculpas públicas, también a tomar un curso de manejo, manejo sobre todo de carácter, a pagar una sanción pecunaria. Y la sanción política es no poder participar en ningún proceso electoral en los siguientes seis años. Entonces, el mensaje aquí a las mujeres, no solamente a las mujeres políticas, obviamente en este caso, que fue por violencia política en razón de género, es que México se ha avanzado, Marisa, en materia de darnos las herramientas a las mujeres y de protegernos. Sin embargo, hay mucho trabajo que hacer. Exacto. Porque todavía en México el índice lamentabilísimo es que entre 10 y 11 mujeres son asesinadas o desaparecidas diariamente. Eso habla de que la próxima legislatura federal, en la cual estaré presente como diputada federal, tenemos una agenda y un compromiso con las mujeres mexicanas. Pero ya las mujeres en México tenemos mecanismos y herramientas que debemos de conocer. Y esa es parte de la tarea, la responsabilidad de organismos como las comisiones estatales de derechos humanos o los institutos estatales de atención a las mujeres, de difundirlos para que las mujeres lo sepan y pierdan el miedo a denunciar. Porque lo primero que hay que hacer es la denuncia, como lo hice en su momento en contra de la hora exaltada. Sí, queda, lo tuyo queda y abre una brecha importante en el tema de la denuncia de violencia de género. En este tema es sobre el tema político, pero en lo universal y en lo general ya procede este, ¿qué sería? Es un delito, ¿no? Así es, se sienta un precedente. Se sienta un precedente sobre... En materia política de género. Sobre la violencia de género y bueno, como tú bien lo dices, lo primero que hay que hacer es denunciar, es perderle el miedo a la denuncia. Creo que lo tuyo ya marca un precedente importante en el estado de Tabasco porque lo llevaste hasta el final. Así es. Lo llevaste hasta el final y con un alcalde, ¿no? Que también es un tema relevante. Que por cierto, en mi caminar por las comunidades, las 207 secciones que tiene el distrito número 4, quiero decirte que además te conocen mucho, te conocen mucho y hoy platicaba con las personas, hoy me tocó por la mañana estar en la colonia Guayabal y ahorita por la tarde venía muy rápido porque nos tocó acá en la zona del fraccionamiento Carrizal y le decía es que me tengo que apurar porque tengo que llegar con Marisa. Salúdemela mucho, por favor. ¡Ay, gracias! Te ven a través de redes sociales. Gracias. Y hablábamos sobre estos temas, ¿no? Sobre lo importante que es, pero Marisa, así como es importante la denuncia, es importante que si las mujeres dan ese primer paso, encuentren el apoyo en las autoridades. Porque es también muy decepcionante y aquí en Tabasco tenemos un elefante blanco que se llama Instituto Estatal de las Mujeres. Es un verdadero, es un elefante blanco, es una vergüenza que no esté trabajando a favor de las mujeres. Tres años, silencio absoluto en los casos que hemos tenido y que han sido estandartes de lo que no se debe hacer con una mujer y ha sido un silencio sepulcral. Es vergonzoso, es un elefante blanco y todavía les están pagando a quienes dirigen ese organismo. Así es, es correcto. Hay muchos casos de denuncia precisamente ante este instituto porque sí, ha habido mucho silencio. Se metió el COVID y demás y todos se lo achacamos hoy al tema de la pandemia, pero el tema de la violencia, de la agresión a las mujeres no para y cada vez es mayor. Así es. Y cada vez es mayor y tienen ahí todavía muchos expedientes que fueron mujeres a solicitar la ayuda y que se les dejó de dar seguimiento. Esto es una realidad. Yo invito a mi amiga Nelly Vargas, que además la aprecio, pero esto es un tema personal y hay que aprender a separar esta situación porque por eso estamos hoy aquí al frente defendiendo y de parte siempre de los ciudadanos que tengan la razón. Sí quedaron muchos expedientes archivados a este tema de Claudia Magaña. Claro. Que no para de levantar la voz, que ha ido a todas las instancias habidas y por haber y no encuentra una salida y una respuesta a este problema. Y ese será mi tema también en el Congreso Federal. A partir del primero de septiembre. Tú sabes que soy una feminista, que los temas de género me importan, me preocupan y actúo, ¿no? Y ha sido un tema que me ha ayudado mucho en la campaña. Porque es increíble, Marisa, la cantidad de mujeres que te encuentras en las casas. Ahora exactamente por el tema del COVID. Algunas ya se quedaron sin empleo. Otras eran nada más de casa, pero ahora lo son más. Y entonces, me gusta mucho platicar con las tabasqueñas. Encuentro un canal de comunicación a lo largo y ancho de todas las comunidades que integran el cuarto distrito electoral federal en Tabasco. En el centro, 200 ciudadanos son sensibles, son honestas, son comprometidas. No están pidiendo que el gobierno federal les entregue una dádiva. Son creativas, sacan adelante a sus familias. Y el compromiso que asumo con ellas como diputada federal a partir del 1 de septiembre es que voy a estar puntualmente, puntualmente hasta lograr que en México hayan políticas públicas exclusivamente para las mujeres mexicanas. Esta va a ser una elección histórica, Marisa. Por primera vez en la historia de la política mexicana, somos más fórmulas de mujeres y hay más mujeres votando. Podemos llegar a ser una verdadera, un verdadero congreso de la unión con perfil y con sello de mujer. Y eso se tiene que traducir en políticas públicas a favor de las mujeres mexicanas, de todos los estratos sociales, en esa gran gama y diversidad de trabajos y actividades que realizamos las mujeres. Esto está dentro de tus propuestas. Vas a llevar la bandera de las mujeres tabasqueñas a la Diputación Federal en caso de verte favorecida. Y precisamente a lo largo de estos días, ¿cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido tu percepción por parte de la ciudadanía, de los distritos que corresponden precisamente al cuarto que tú encabezas por esta coalición? ¿Cuál es el sentir de la ciudadanía en cuanto al resultado de nuestros diputados en Tabasco, en la Diputación Federal en Tabasco? ¿Cuál ha sido el resultado realmente tangible o palpable por parte de la ciudadanía? Bueno, me encuentro con una gran decepción de la gente, un gran rechazo a la clase política, un abandono total y un olvido de quienes hoy ocupan los cargos de elección popular a nivel federal, no regresan a las comunidades y todavía se atreven algunos a estar buscando el voto para la reelección, pero bueno, eso es fundamental. Hay una molestia y hay una inconformidad por la desatención, el incumplimiento de promesas. En mi caso yo no voy prometiendo absolutamente nada, como se los digo a la gente. Yo voy explicándoles, Marisa, cuál es el trabajo de un legislador federal, para qué quiero ser diputada federal. Y a partir de ahí es donde empezamos a platicar y hemos tenido charlas muy interesantes, muy enriquecedoras con la gente. La ciudadanía del cuarto distrito federal está muy preocupada. ¿Es zona urbana, 100% urbana? No, un 90%, un 90%. La ciudadanía está muy preocupada por lo que nos está pasando. No tenemos recursos económicos, no hay dinero, no hay circulante en la economía familiar. Por más sacrificios, por más esfuerzo que hacen los padres de familia, no hay, no alcanza. Está aumentando todos los productos. A nivel federal, el gobierno de la República dijo que no iba a aumentar las tortillas, ya subió el gas. Por supuesto, eso dispara todos los precios. Falta mucho empleo, está pegando mucho el desempleo en el estado de Tabasco y en el municipio del centro. La inseguridad y el abandono absoluto de las autoridades municipales a la calidad de vida de quienes vivimos en el municipio del centro. Entonces, como se los he comentado a los ciudadanos, coincido con ellos. O sea, tienen que estar molestos. Asumo el reclamo, ¿sí? Porque no es directamente a la persona de Dolores Gutiérrez, es a quien en ese momento estoy representando, que es a la clase política tabasqueña. Y me parece que tenemos una deuda con los ciudadanos tabasqueños. No podemos seguir en la retórica de prometer lo que no se va a cumplir. Por ejemplo, han venido a decir que las tarifas eléctricas son una realidad y que ahora hay una mejoría y que todos estamos beneficiados. Falso. Falso. Totalmente falso. Hay un abandono por parte de la Comisión Federal y un incumplimiento absoluto a los programas de modernización del cableado, del sistema de cableado eléctrico en Tabasco. Todavía, Marisa, a menos de 40 kilómetros de distancia de Villahermosa, te encuentras comunidades en donde los cables están sostenidos por maderos, ni siquiera por un poste. Palanca, que le llamamos, ¿no? Por la palanca. Es correcto. Es correcto. Entonces, evidentemente, son gente que no conocen su estado, que se fueron a México a calentar la curul y evidentemente, pues, están muy bien allá. Vienen los tres años, se les antoja repetir y, bueno, pues, vamos viendo y hacemos lo mismo. Pero la gente está despertando y, sobre todo, está despertando a golpe, a golpe de la decepción de quien está gobernando a nivel federal y a nivel estatal. Y creo que esta campaña ha sido atípica, ha sido una campaña totalmente distinta, ¿no? Como la has percibido en las que tú has estado. Sí, por supuesto. Algo fuera de serie, sin duda alguna, además de que, pues, todas las reglas cambiaron también por parte del INE y el Instituto Electoral. Pero también creo que la gente ya no se deja engañar y eso es lo que espero realmente que la gente, siempre lo digo, de verdad analicen, sean conscientes de qué es lo que quieren. A lo mejor ya probaron uno, ya probaron otro, ¿no? Y hay muchos que siguen casados con el partido. Pero creo que también esta elección va a ser mucho de las personas. La gente, como tú bien dices, está harta. Hay un descontento. Hay un hartazgo porque no se les ha cumplido en tiempo y en forma. Diputados locales, diputados federales, alcaldes. Gobernadores. Gobernadores. Y hasta presidente de la República. Y ha sido un tema que creo que sí se va a ver, y espero que así sea, muy marcado este próximo 6 de junio. Que la gente realmente... Bueno, ustedes de Morena realmente... Bueno, pues... Claro. Es el PRI, la fusión del PRI. Pues vaya con el PRI. Sí, es el PRD. Pues vaya con el PRD, no se deje. Claro. No se enganche. No se enganche. Porque ahorita seríamos bien egoístas en decir, es que mi primo va, entonces tengo que apoyarlo. Pues sí, pero es que no somos nosotros nada más. O sea, hay generaciones detrás de nosotros que vienen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, que por lo menos yo quiero un Tabasco mejor, quiero un Tabasco más grosso, pero... Y un país estable, un país estable, con condiciones en donde, pues, no se nos perjudique a todos. Es decir, debemos de recordar que en México vivimos 128 millones de ciudadanos. No podemos estar condicionados a lo que piensa un solo hombre. La democracia no es el unísono, es la pluralidad, la diversidad, el análisis, la controversia, sí, pero en la pluralidad y en la diversidad. Es correcto. Pero México, México no debe de seguir siendo el país de una sola voz y de un solo hombre. Y algo fundamental, nos ha costado, primero, muchísimo dinero, muchísimas vidas, consolidar el proceso democrático, la trayectoria de nuestro país por la democracia. Y recordar que hemos elegido presidentes de la República, gobernadores, diputados federales, alcaldes y diputados locales de corte civil, civil. México y sus 128 millones de mexicanos no le apostamos a la milicia, al ejército. Y sorprende que en tres años uno de los rubros o de los sectores más empoderados desde la presidencia de la República sea el ejército. Aguas con eso. Aguas. Tiene que haber, sí creo y estoy convencida, de que tiene que haber un equilibrio. Totalmente. Tiene que haber un equilibrio, tienen que haber todas las voces. Así es. Todas las voces precisamente para que esto pueda caminar. Eso, eso. Como tú lo haces aquí en Ahora, noticias. La diversidad. La diversidad. Vamos escuchándonos todos y al final de cuentas que la gente salque, su mejor conclusión, juzgue y decida. Exacto. Pero no podemos ser un país de una sola voz y de un solo hombre. Por eso no votamos los mexicanos en el 2018. Sí, sí, tiene que haber, sin duda alguna. Estoy convencida de eso y yo lo comparto de manera personal. Sí, estoy convencida que tiene que haber un equilibrio, un equilibrio para que nuestro país, nuestro estado pueda caminar. Porque si no, pues luego hay muchas voces que se agachan, ¿no? Ahorita hay mucha gente que porque temen que le quiten el programa social, no quiere recibir a otro candidato que no sea del que está en el actual gobierno. Eso no va a suceder, que nos quede claro. Totalmente. Y yo lo he dicho aquí también. Eso no va a suceder. No pueden quitarle los programas sociales. Y los programas sociales no pueden estar sujetos ni comprometidos a un voto, mucho menos en esta elección. Ni siquiera las vacunas. Ni las vacunas. Es correcto. Ni siquiera las vacunas. Los programas sociales están en la Constitución. Entonces, gane o pierda el partido que sea, están en la Constitución y están asegurados. Exacto. Y la coalición Va por México, puedo decirlo a nombre de quienes integramos esta coalición, no vamos a llegar al Congreso Federal a eliminar, por ejemplo, las pensiones. No. Lo que se trata es, como tú bien lo dices, Maritza, es de que haya equilibrio de fuerzas. De que puedas tú tener un diálogo político con Morena y decirle, ni todo lo que están haciendo está bien, pero tampoco está mal. Exacto. Vamos a mantener lo bueno. Exacto. Y vamos a dialogar y a negociar y a cambiar lo que no sea bueno para 128 millones de mexicanos. Porque podemos presumir que en Tabasco se está haciendo una obra grande, sí, la refinería. Pero podemos citar aquí, en este momento, en Ahora Noticias, una obra que de envergadura mediana, no nos vayamos por lo grande, de envergadura mediana en los 16 municipios restantes de Tabasco. No las hay. Y hay que decirle al señor presidente que Tabasco somos 17 municipios, ¿sí? Pero también eso de qué habla, Marisa. Habla de que tenemos un gobernador que ha desaprovechado la afinidad política y el tabasqueñismo. Y la buena relación. Y la buena relación entre el Ejecutivo y él. Y entonces, nada más quiero traer a colación y recordarle a la audiencia qué hicieron presidentes de la República por sus estados natales. Cómo cambió Miguel de la Madrid, Colima, el innombrable, Carlos Salinas de Gortari, Nuevo León. Que, por cierto, sí sabes quién inició esta refinería en Texas en aquellos años y que ahora la va a comprar, que ya la va a comprar. Ya la compramos. Carlos Salinas de Gortari. Ahorita venimos después de la pausa. Regresamos después de la pausa. Me voy al corte. Volvemos. Siete de la noche con 33 minutos. Estamos de regreso a través del 104.9 Heraldo Radio Villahermosa. También estamos en vivo en nuestras plataformas digitales. www.ahoranoticias.com.mx Estamos en Facebook. La transmisión también en Twitter, totalmente en vivo. Y el resumen de la información más importante que se genera a lo largo del día. Tabasco, México y el mundo. En nuestro Instagram se lo damos a conocer para que esté muy pendiente de toda la información a través de Ahora Noticias. Estamos platicando para quienes en este minuto nos cacharon en la radio, en su vehículo particular o en el transporte público. Estamos platicando con Dolores Gutiérrez Zurita. Ella es la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 4 por la coalición PRI-PAN-PRD. Va por México. Va por México. Es correcto. Y esa es la frase al auditorio para el 6 de junio. Va por México. Piensen en México al momento de su traer. Va por México. Fíjate que ayer platicábamos con... ¿Quién vino ayer? Ay, ya se me olvidó. El Borrego. Ah, el Borrego Graham. Ayer. Y este... Lo digo porque como tú vas con tres partidos políticos, nos decías que la gente necesita ahorita saber cómo va a votar. Claro. De qué manera, porque les van a dar tres boletas, diputados locales, federales y alcaldes y tienen que saber de qué manera van a votar. En este caso, que es PAN-PRD, pueden votar por cualquiera de los tres partidos o tachar los tres. Exactamente. Es válido. Es válido. Cualquiera de los tres o los tres. Solo que si votan, si tachan los tres, el voto es para la candidata, no es para el partido en particular. O sea, el voto para los partidos ahí no serviría, sino solamente se queda para la candidata. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Dependiendo, o sea, dependiendo con quién te identifiques tú. Si la gente que nos está escuchando es PRIista, obviamente va a votar en diputados federales. Mi nombre, Dolores Gutiérrez Urita, y el de mi suplente, Orquídea López Izquierdo, va a aparecer tres veces con el logotipo del PRD, del PRI y del PAN. Ok. Entonces, los PRIistas votarán por su partido y por mí. Con Dolores. Con Dolores. Con Dolores. Exactamente. Los PRDistas votarán con el PRD y Dolores. Y los PANistas votarán por mí y el partido, ¿no? Ok. Así es. Ahora, si alguien llega medio desvelado, el domingo. A Xuxao. A Xuxao. El domingo. Ajá. El domingo, sí, pero va a haber ley seca, pero en su casa se refaccionó, ¿no? Seguramente. Se refaccionó en algo que los tabasqueños casi no hacemos. Entonces, bueno, ya ahí antes de tomarse su pozolito agrio para que le haga aspecto. Ajá. Y se equivoca y dice, híjole, ya me equivoqué y taché los tres, no se desespere, no hay problema. Ok. El voto es para la candidata, no para el partido. La coalición lo que hace es que al final de cuentas va a sumar los votos de candidata y los votos de partido, porque los partidos de esta manera van a asegurar también su presencia nacional como institutos políticos. Su registro. Su registro, ¿no? Como institutos políticos. Pero es, o sea, a ti como candidata vale igual. Pero por supuesto, claro, totalmente. Esto porque luego la gente, este, sí se medio nortea, ¿no? Y bueno. Sí, no, no, claro. Los candidatos, igual ayer el borrego, Graham, bueno, nos lo explicó con una maravillosa claridad, porque están empapadísimos de este tema, conocen los distritos. Decíamos, ¿sabe la gente a qué distrito pertenece? O sea, yo le pregunté, le preguntamos ayer a Andy, que vive aquí en Tierra Colorado, y no sabe. No sabe cuál es su distrito y no sabe quiénes son sus candidatos. Bueno, dependiendo, mira, lo que pasa es de que mucha gente también, yo la primera pregunta que le hago a la gente cuando voy en campaña es, ¿sabe que el 6 de junio hay elecciones? Sí. ¿Ya pensó su voto? Ya. Eso me encanta, ¿eh? Porque falta una semana y media aproximadamente, 15 días, y... Lo tiene decidido. Ya lo tiene decidido, eso es maravilloso, eso es maravilloso, y vuelve a ser Tabasco un laboratorio. Acuérdense que los tabasqueños han, le han dado la vuelta a las encuestadoras nacionales. ¡Qué cosa! ¿No? Pero sí, creo que también, Marisa, lo que usted, tú estás diciendo, vale mucho la pena hacerle un llamado respetuoso a las autoridades estatales. Perdón, a las autoridades federales en mi caso, al árbitro, al INE. El INE debería de estar haciendo una campaña de difusión sobre qué distritos le corresponden a cada una de las colonias, fraccionamientos, villas y rancherías del estado de Tabasco. Exacto. Y eso no lo ha hecho el INE estatal. Ojalá que nos estén escuchando. Para que promuevan eso. Buenísimo ejercicio. Porque es muy necesario, totalmente de acuerdo contigo. Es urgente, es urgente. Yo sí conozco en dónde vivo, pero hay gente que no sabe, que a lo mejor es primera vez como Andy que va a votar, ¿no? Correcto. Y los chavos, pues no a todos les llama la atención ese tema político. Entonces, pues no saben ni por qué ni cómo, como lo que te estoy preguntando en el tema de las coaliciones, porque se van a topar ahí con esta situación de que estos partidos van juntos únicamente en el ámbito federal. Mira, tan sencillo, cuando yo llego en la campaña de proselitismo, yo le digo a la gente así, si usted es priista, vota por mí porque yo soy su candidata. Si usted es priista, vota por mí porque yo soy su candidata. Si usted es panista, lo mismo. Así, no se equivocan de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque la gente también está votando, está pensando en el 3 de 3, cada uno de los partidos políticos, ¿no? Y también los partidos están trabajando para tratar de lograr el 3 de 3. Entonces, tan sencillo como eso, decirle a la gente, si usted es priista, vota por mí, yo soy su candidata. Y ahí como lo haces para alcalde, Lolita, tú llevas dos alcaldes. Yo solamente hablo por mí. Tú llevas dos alcaldes, ahí como le haces. No, yo solamente hablo. Fíjate que no, no es complicado, porque bueno. Pero no hablas de este tema en las campañas, ¿o sí? No, lo que sí hago es poner el ejemplo. Es decir, si le pregunto a la gente, si usted ya decidió votar para presidente municipal por el PRI, pues lógicamente, en la lógica sería que usted tendría que votar por mí para diputada federal. Si usted ya decidió que su voto para presidente municipal va a ser PRD y su candidato, la lógica sería que usted va a votar por mí PRD. Y en el caso del PAN, les recuerdo que van en coalición con el PRI. Exacto. ¿No? Es así. Te toca hacer esa... Sí, hay gente que todavía no lo digiere. Les debo de agradecer y de reconocer, sí lo tengo que decir públicamente, el apoyo que he recibido, no solamente de mi partido, por supuesto, el Partido de la Revolución Democrática, de los militantes, de los simpatizantes en el municipio del centro, pero, de veras, muy agradecida y muy reconocida con el apoyo que me está dando el Partido Revolucionario Institucional. Y agradecer públicamente que su candidato, lo sé, en las reuniones de estructuras ha sido muy claro, también hablando sobre ese tema, sobre la importancia de cómo deben de votar los PRIistas para diputados federales. Entonces, no solamente en mi caso, los que vivan en el Distrito 4, sino en el Distrito 6 con Juan José Rodríguez Plato. Entonces, creo que también debe uno de honrar la palabra y ser agradecido. Pero yo creo que nunca en tu trayectoria, Lolita, te habías imaginado toparte con una candidatura de este estilo, ¿no? No, claro, por supuesto. Mira, en las últimas sesiones del Congreso, algún día nos vamos a reunir, Katia Ornelas, Ingrid Rosas, tu servidora, bueno, nos divertíamos diciendo cosas, ¿no? A ver, Dolores. Sí, 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 ¿cómo no? Entonces, Doña Minerva Santos, bueno, en fin, pero muy bien, ha sido una campaña muy enriquecedora en todos los ámbitos, verdaderamente. Para mí, muy aleccionadora, estoy abriendo mi panorama como política, creo que eso también me hace falta y para mí eso es muy positivo. En caso de ganar esta elección, ¿cuál de las comisiones te gustaría? Bueno, a ver, yo ya fui secretaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía a nivel nacional. Que, por cierto, en la época en que fui secretaria de esa comisión se hicieron varias cosas muy buenas. Una, muchas de las películas de México que han sido taquilleras se hicieron gracias a un fideicomiso que nosotros aprobamos, el fideicomiso Un Peso en Taquilla. Lamentablemente, ahora que borraron todos los fideicomisos, lo quitaron. Sin ponerse a pensar que muchas películas mexicanas reconocidas internacionalmente se pudieron producir gracias a ese fideicomiso. También cambiamos el Notimex. Le dimos, lamentablemente, ahora con la titular de Notimex, pues todo el trabajo que se hizo para revitalizar la agencia informativa mexicana, Notimex, pues lo echaron a la basura. Pero, verdaderamente, Marisa, no sabes lo que trabajamos para hacer la reforma a Notimex. Tuvimos un trabajo muy de la mano con la agencia EFE. Y yo lamento profundamente lo que está pasando en Notimex porque, más allá de cualquier cosa, Notimex era un referente de noticias de México a nivel mundial. ¿Qué comisiones me gustaría? Mira, todo depende de qué comisiones tiene el partido. Entonces, también de la nueva correlación de fuerzas políticas que vas a tener en el Congreso Federal. De eso dependen. Entonces, lo más importante es obtener el triunfo, que sé que lo voy a obtener el próximo 6 de junio. Y a partir de ahí, vamos a ir avanzando en lo que sean los temas siguientes. Pues, Lolita, yo te agradezco mucho. Son siete de la noche con cuarenta y cuatro minutos. Tengo que despedirme de la candidata a la Diputación Local Federal. Federal. Es que eras diputada local. Sí. Diputación Federal por el Distrito 4, Dolores Gutiérrez Zurita. Te agradezco muchísimo la visita. No, al contrario. Me encantó volver a verte. Agradecida soy yo. Además, me llevo mi regalito. Sí, hombre. Es que hay quienes no confían en nuestro escudo COVID. Ahí lo llevo. Ya lo escucharé. Muchísimas gracias por el regalito. Pero tengo muy buenos testimonios y ha funcionado bastante bien. Así que, pues, todo lo que sea por cuidarse. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Marisa, por la generosidad del espacio. Ahora, Noticias y, por supuesto, Alejandro Tobal. Aquí es donde vuelvo a saludar a todos los amigos. Por eso me encantan las campañas. Claro, por supuesto. Aquí es donde los vuelvo. Aquí los espero, sentadita. Que vuelvan para saludarnos porque luego nos rebasa el trabajo y cada quien agarra sus responsabilidades. Pues, mucha suerte. Gracias. Mucha suerte, Lolita. Si quieres, por favor, invitar a la gente a tus redes sociales, por favor. Y supongo que las propuestas o los compromisos que estás haciéndote en esta campaña, pues, están en tus plataformas. Así es. Les invito a seguir todas mis actividades de proselitismo a través de mis redes sociales. Están Twitter es arroba DGC Zurita. Y me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Dolores Gutiérrez Zurita. Muchas gracias. Ahí les esperamos. También para recibir sus comentarios. Todos los días subimos nuestras actividades. Y les invito a votar de manera razonada el próximo 6 de junio, hacer de las próximas elecciones un proceso, una fiesta de la democracia. La democracia nos cuesta a todos y nos cuesta mucho dinero. Todos pagamos las jornadas electorales. La democracia nos pertenece a los mexicanos y es tarea de los mexicanos robustecerla y mantenerla como nuestra bandera ciudadana. Muchas gracias y de nueva cuenta agradecida con ahora noticias. Muchas gracias. Gracias a la candidata Dolores Gutiérrez Zurita. Repito, diputada, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 4. Investigue cuál es su distrito. Si no, dijimos ayer, me comprometí que iba a ser la tarea de hacer los mapas distritales y ponerlos aquí el día miércoles, ya que terminen las campañas, para ir más o menos guiando a la gente, porque si mucha gente nos dice que no sabe quiénes son sus candidatos, y bueno, no alcanza ni menos con ese recorte de los días de campaña, no alcanzaron a caminar todo el distrito, pero sí que sepan qué distrito les corresponde para que a la hora que vayan a votar lo hagan como debe de ser. Y no se desperdice ningún voto. Así es, nos cuesta mucho la democracia. Gracias, gracias Dolores Gutiérrez Zurita. Vamos a más información, les comentaba.